Sumpa, ¿está bien? Si no le sumpan, así que mejor vengan, antes que les quede mal. Buenas tardes a todos. ¿Cuántos hacen sumpa? A ver, vamos a mover con huesos, vamos a levantarnos y a bailar un poquito todos juntos con esta música sabrosa. Nos acompañan, nos ayudan todos y venidos. Hombres, mujeres, niños, grandes, gringos, si es que están venidos y unas big family, no sé lo que das. Nadie, no tenemos discriminación. Todos pueden bailar. Vengan, pueden estar aquí adelante y vamos a empezar. A ver, ¿dónde está la gente? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!